Era más turra que un burro Que un burro turro era más tronca que un árbol Naranjo en flor iba a estudiar todo el día Y no aprendía y examen al que asistía Siempre marchó Primero hay que saber sumar, después restar y dividir Y al fin sacar raíz cuadrada Pedazo de naranjo en flor Te puse más de un profesor Igual quedaste eliminada Después, ¿qué vas a hacer después? Si ni sabes reglas de tres Seguís tan bestia como un burro Yo no te veo solución Salvo que inventes algún curro Y enganches a un pajarón ¿Qué te habrán hecho los genes? En esa testa Para que fueras tan bestia Como lo sos No servís ni para el truco Sos pan comido Al contar mal Al contar mal El envido Y el contra flor Primero hay que saber sumar Primero hay que saber sumar Después restar y dividir Y al fin Al fin sacar raíz cuadrada Pedazo de naranjo en flor Te puse más de un profesor Igual quedaste eliminada Después, ¿qué vas a hacer después? Si ni sabes reglas de tres Seguís tan bestia como un burro Yo no te veo solución Salvo que inventes algún curro Y enganches a un pajarón